La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander-Resander y esta emisora presentan Así suena la paz en los territorios Una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia Con el apoyo de la Unión Europea Bienvenidos oyentes de Así suena la paz en los territorios Estamos iniciando una nueva emisión de Su Espacio Radial Hoy presentamos Vamos a Estudiar La educación es el proceso de adquisición de los valores y conocimientos Así como las actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la paz personal Entendiendo esta frase como la acción de vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente Pero qué de aquellas personas que han superado su edad escolar Aquellos que por diversas circunstancias no pudieron culminar esos procesos de aprendizaje hacia la paz personal En nuestro municipio existen varias situaciones que ameritan que un alumno olvide su salón de clase Escuchemos al rector del Colegio Francisco de Paula Santander, Camilo Antonio Buitrago La deserción es un fenómeno que afecta constantemente a las instituciones educativas Y con mayor índice a aquellas instituciones que están ubicadas en poblaciones vulnerables Población flotante y población en crecimiento como la del municipio del Zulia La deserción en el colegio en los términos en que se ha presentado Se caracteriza por estudiantes que tienen diferentes situaciones socioeconómicas y culturales El primer fenómeno que se da cuando el alumno deserta es su problema de rendimiento escolar Niños que empiezan desde el primer periodo con reprobación en 4, 5, 6, 7 áreas Y a medida que avanza el año en vez de mejorar o desarrollar los planes de mejoramiento correspondientes Acumulan, son más dificultades y más compromisos académicos Que finalmente los ahogan y no tienen otra alternativa que retirarse Eso es independiente de las actividades que haga el colegio para tratar de retenerlos Y para tratar de que no deserten Este fenómeno generalmente está asociado al rompimiento de la unidad familiar Son niños de muy escasos recursos Que les toca en debidas oportunidades trabajar Primero que venir a estudiar O tienen conflictos familiares de maltrato, de abandono No hay un padre o una madre que les exija, que les colaboren, que los ayuden Muchos de estos muchachos también desertan Cuando encuentran otro tipo de alternativas de vida diferentes al compromiso académico Como es entrar en el camino de la drogadicción De la prostitución O de la delincuencia En este momento el Zulia tiene un alto índice de jóvenes Que deambulan por las calles del municipio En situaciones que pueden llegar al caso de la delincuencia También se conoce el caso de niños Que sus padres no tienen una estabilidad laboral en el municipio Llegan, se establecen por un tiempo Y en el momento en que el padre de familia pierde su trabajo No tiene vivienda, no tiene recursos como permanecer en el municipio Se van hacia otra ciudad, hacia otro sector del municipio, del departamento Pero generalmente estos niños ya no continúan estudiando Pero la mayor parte de la deserción se da por la falta de control De acompañamiento y de condiciones dignas en el hogar Para que ellos se motiven a estudiar y salir adelante El abandono escolar es un fenómeno en el que ocurren muchos factores Personales, familiares o de entorno Cuando la educación es considerada la herramienta para fomentar la paz en los territorios La deserción escolar se convierte en un serio problema Como también lo es la falta de planteles educativos O personal docente en las zonas rurales Situaciones de violencia, entre otras situaciones Cualquiera que haya sido la situación que produjo la separación de la educación con el individuo Es un evento que arroja grandes brechas sociales Entendiéndose este concepto como la fractura de una sociedad Un grupo de personas que no es homogéneo Sino que entre sus integrantes existe una determinada distancia Es por ello que en la actualidad se está trabajando por disminuir esas brechas Y generar oportunidades para todas las personas Sin importar su sexo, raza o edad Tengo 54 años Y la experiencia que estoy adquiriendo en este momento Me ha parecido una experiencia maravillosa, excelente Don Guillermo es un hombre dedicado a las labores del campo Se levanta cada mañana con el deber de cumplirle una cita a sus cosechas de arroz Mi trabajo principal es el cultivo del arroz Tenemos momentos de mucho trabajo como es el inicio en la siembra, la desaguada Tenemos otros donde hay que fumigar, abonar, fumigar para espiga, recolectar Incluso comercializar, conseguir los venenos, todo eso Desde hace algunos meses aparta entre su día a día Unos minutos para leer sobre Aristóteles, Platón y Galileo Para terminar sus ejercicios de cálculo Y reunirse con sus compañeros de clases y proponer algunos proyectos El tiempo para el estudio me parece que es posible sacarlo de mi tiempo Y pienso que hasta podría más todavía, no me gusta O sea, eso es como un tiempo sagrado Hace 36 años no pisaba una institución Y ha decidido culminar esta etapa de su vida Que menciona ha sido maravillosa Y le ha ayudado a superar algunos conflictos consigo mismo Bueno, yo dejé de ir a un colegio aproximadamente 36 años Y pues la verdad que extrañaba mucho ese medio de vida, que es el estudio Me parece chévere, maravilloso Me ha servido para mejorar mi vida personal en muchos aspectos He vivido más ocupado, he adquirido más conocimientos Y me he sentido más entusiasmado con la vida La educación para adultos tiene por objetivo primordial Mejorar las condiciones de vida de las personas que por algún motivo No han tenido acceso al sistema educativo Se busca su inclusión en la vida económica, política y social Y el fortalecimiento de su desarrollo personal y comunitario Por eso, el país se ha planteado el objetivo de reducir esas tasas de analfabetismo Yo tenía 16 años cuando dejé de estudiar Pues 10 años sin estudiar Angie Yaray Osorio es otra mujer que aprovecha estas propuestas Para cumplir sus metas y soñar con un mejor futuro Ella tiene 26 años y por la distancia que había entre la escuela y su casa Tuvo que dejar las aulas para aprender a trabajar Durante la semana lo que yo hago es Me voy para la finca, para la parte de arriba de la montaña A rajar leña Rajo leña, armo los rollos y los acotejo Para que cuando suba el camión estén bien arregladitos Pues para venirme para acá para el colegio siempre me queda muy difícil En moto, de allá hasta acá A veces está muy resbalado hasta la carretera Y me echo más de la hora y media porque muchas veces uno se cae Uno hace el sacrificio para poder venir a estudiar Luego de estar casi dos horas sobre su moto Por una carretera que difícilmente se puede transitar a pie Angie llega al colegio agrícola Risaralda de nuestro municipio Para compartir con sus compañeros y su tutor facilitador Hacer mi carrera de pedagogía infantil Para trabajar con los niños Y también para ayudar mucho a mi mamá y a mi familia Entonces esa es mi meta Terminar mi bachillerato Hacer mi carrera para poder ayudar a mi mamá Angie complementa sus saberes naturales Con la pedagogía que se le imparte en este proyecto educativo Que busca empoderar a las comunidades De herramientas para que emprendan Participen y hagan parte activa de la sociedad Los procesos de alfabetización como se entienden en la actualidad Van más allá de la adquisición de las habilidades de lectoescritura Y se extienden a la capacidad para interpretar el mundo y la propia vida También se enfocan en el desarrollo de competencias básicas Para desenvolverse efectivamente en la cotidianidad Adicionalmente se busca promover la adquisición de habilidades Para la transformación de la condición de vida Y la minimización de las condiciones de exclusión Por esta razón el analfabetismo es considerado como un factor esencial Para la erradicación de la pobreza Promover la equidad Instaurar la igualdad entre los sexos Garantizar la paz y la democracia Entre otras metas Entre los objetivos de desarrollo del milenio Entre otras metas De los objetivos del desarrollo del milenio Promovidos por las Naciones Unidas Por otra parte la educación de personas jóvenes y adultas Se entiende como el conjunto de procesos de aprendizaje Donde los alumnos desarrollan sus capacidades Enriquecen sus conocimientos Y mejoran sus competencias a lo largo de la vida A fin de atender sus propias necesidades Y las de la sociedad La educación de los jóvenes y adultos Es fundamental para restituir los derechos De millones de personas Que no han tenido la oportunidad de continuar Y terminar sus estudios por diversas razones Además una gran oportunidad Para generar iniciativas Desde los propios jóvenes y adultos Como objetivos de sus procesos de aprendizaje En el cual se involucran Sus necesidades académicas Culturales, sociales Laborales y económicas Escuchemos al tutor facilitador Pedro Barbosa Del proyecto Ser Humano Él nos comenta Cuál es el fin de ese programa Bueno el proyecto que se maneja acá Es buscando que el beneficiario salga Que sea productivo Que sea participativo en la parte social Que se involucre con el medio ambiente Que sea íntegro ante la sociedad Acá se reciben los muchachos mayores De 15 años hasta los 100 años si quieren Este proyecto en el municipio Se encarga de enamorar a los jóvenes y adultos Del aprendizaje autónomo A través de sus momentos durante la clase Y del material de apoyo de los alumnos Explorando así sus capacidades Y fortaleciéndolas Aquí se les brinda la oportunidad Para que vuelvan otra vez a involucrarse Con la parte académica Tomándose Se maneja un material A través de módulos Que son de una forma autodidacta Para que se les facilite el aprendizaje A los muchachos De esta manera Pues que se vayan involucrando Se vayan metiendo en el cuento En lo que tiene que ver con la parte educativa Se organizan los muchachos por grupos O equipos de trabajo Este proyecto está establecido Para que el alumno adquiera conocimientos Pero el tutor Pedro Barbosa Comenta que esta acción es recíproca Pues durante el tiempo que ha trabajado En este proyecto Ha adquirido saberes valiosos De sus estudiantes Bueno yo con el programa Llevo siete años Y pues cada vez Son experiencias diferentes Porque uno aprende De los muchachos De los beneficiarios En este caso Vivencias de ellos Experiencias de vida de ellos Y que son enriquecedores para uno Y ellos pues a través De sus aprendizajes O que ya traen Sus enseñanzas de la vida Pues también le favorecen a uno Para aprender de ellos De esta manera En el municipio del Zulia Los jóvenes y adultos En torno a la educación Están formando una sociedad Más incluyente Y participativa Una sociedad con oportunidad De esa manera Llegamos al final De nuestro programa Por el día de hoy Cordial invitación Para la próxima emisión La red cooperativa De medios de comunicación Comunitarios de Santander Rezander Y esta emisora Presentaron Así suena la paz En los territorios Una iniciativa Que promueve El diálogo ciudadano Para la construcción De una cultura De paz Y convivencia Con el apoyo De la Unión Europea La Unión Europea De la unión Europea De una cultura De una cultura En los territorios de Santander De una cultura La Unión Europea Gracias por ver el video.